Música En ese humo negro ve a los cubos ardiendo Hasta mis ojos llorar, puedo hasta el viejo Pensar que ya estás viejo, no se pasa tu tiempo Pero a la vez que no le voy a estar Escuchen las pelotas cuando pegan en la chapa Hoy nos volvemos a ver, hoy nos volvemos a ver, hoy nos volvemos a ver Volviendo a los compañeros y antiguos enemigos Hoy nos volvemos a ver, hoy nos volvemos a ver, hoy nos volvemos a ver Esto no es por dinero Es para un ideal Hasta no solo soy yo Convertiremos en realidad Música 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 Música